Música Buenas tardes y bienvenidos al informativo de la televisión comarcal del Jalón. Hoy es viernes, día 22 de marzo, y arrancamos nuestro espacio diario de información local y comarcal hablándoles de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calatayud, la cual ha adjudicado el contrato de servicios para el mantenimiento de zonas verdes y arbolado urbano a la empresa acciona por más de un millón y medio de euros. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calatayud ha adjudicado el contrato de servicios de conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado urbano de la ciudad a la empresa acciona por un millón 548.691 euros. Así lo confirmó esta semana la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Calatayud, Esther Herrero, quien también explicó que el lote 1 se ha adjudicado acciona por este valor por un periodo de cuatro años y sin derecho a prórroga. Este lote, a su vez, también está dividido en dos partes, una que contempla el servicio de limpieza y zonas verdes, concretamente dotada con 619.476 euros, y otra para el resto de servicios de conservación y mantenimiento, dotado con 929.214 euros. En esta ocasión, como novedad, el contrato contemplaba dos lotes diferenciados, uno para empresas y otro para centros especiales de empleo. Este último no se ha adjudicado todavía. El lote número 2 del contrato de servicios de conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado urbano, dirigido a centros especiales de empleo, se volverá a convocar en próximas fechas al haber quedado desierto inicialmente. Los pliegos del contrato de mantenimiento de zonas verdes y arbolado de Calatayud tuvieron que ser modificados después de que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón estimase en el mes de septiembre del año pasado un recurso especial que interpuso la Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines contra varias cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas del texto original. En el nuevo pliego se habían subsanado ya los errores del anterior contrato. Y a continuación pasamos a hablarles de muchos de los actos que se han organizado para este fin de semana con distintos motivos. En concreto, hablarles de las fiestas de Torralba de Ribota. Este fin de semana, Torralba de Ribota celebra sus fiestas en honor a su patrona, la Virgen de Cigüela. Del 22 al 24 de marzo la localidad acoge diversos actos para celebrar esta festividad. Dichos actos, organizados por el Ayuntamiento y también por la Comisión de Festejos de Torralba, comenzarán hoy viernes a las 12 de la noche con disco móvil en el pabellón. El sábado tendrá lugar el grueso de los actos que comenzarán a las 12 de la mañana con volteo de campanas y lanzamiento de cohetes. Seguidamente también habrá un acto de presentación de la Asociación Territorio Mudéjar en la Iglesia Parroquial. Las actividades divulgativas del Patrimonio Mudéjar de la provincia de Zaragoza, impulsadas desde la Asociación Territorio Mudéjar, arrancarán, como les decimos, coincidiendo con las fiestas en honor a la patrona de la Virgen de Cigüela de Torralba. Después, a las 2 del mediodía, habrá una comida popular durante la cual se jugará a un bingo. A las 4 de la tarde habrá un concurso de guiñote y también de rabino. Y a las 8 y media de la tarde tendrá lugar la primera sesión de baile con la Orquesta Fórmula Show. La segunda sesión comenzará a las 12 y media y también habrá bingo en el descanso. Todos los actos del sábado se realizarán en el pabellón municipal. Contarles también los actos programados para el domingo, que comenzarán a las 12 y media de la mañana con una misa en la Ermita de la Virgen de Cigüela, donde estarán también los caminantes venidos en Romería desde Terrer y otras poblaciones vecinas. A mediodía se servirá un vino español en el pabellón, que estará amenizado por la charanga de Aniñón y durante el mismo se realizará el tradicional sorteo del cordero. Después, concretamente a las 6 de la tarde, habrá una merienda en el bar de la Tercera Edad y más tarde ya, por fin, será el fin de fiestas. Colaborará también la Asociación de la Tercera Edad Torreblanca. Y ya se puede visitar en el Museo de Calatayud hasta el próximo día 7 de abril la exposición de UNICEF La Agenda 2030, un reto para todos. La exposición La Agenda 2030, un reto para todos, abrió sus puertas ayer jueves día 21 de marzo a las 7 de la tarde en el Museo de Calatayud. Una exposición de UNICEF que podrá visitarse hasta el próximo día 7 de abril en horario de 9 y media a 1 y media por la mañana y de 4 a 8 por las tardes con domingo tarde y lunes cerrado. El Museo de Calatayud acoge esta exposición que organiza el Ayuntamiento a favor de UNICEF acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también como ciudad amiga de la infancia. Cuenta con la colaboración del Estudio Pintura Arte.com, de la Casa de la Juventud y también de los centros escolares de la ciudad. Y la Asociación de Encajeras Bilbilitanas celebra este fin de semana su encuentro anual. Es la novena edición del encuentro de encajes de bolillos organizado por la Asociación de Encajeras Bilbilitanas y tendrá lugar este domingo día 24 de marzo en la factoría Resor. Durante la mañana la asociación realizará varias actividades para dar a conocer su labor a otras asociaciones de la comunidad. A partir de las 10 de la mañana se prevé la llegada de los participantes o mejor dicho las participantes tras un café con pastas y comenzará la demostración de encaje. A las 12 de la mañana se espera un almuerzo previo a la entrega de obsequios y también el sorteo de regalos. Para finalizar el encuentro se celebrará una comida de hermandad entre los asistentes. Este encuentro anual cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Calatayud y también colaboran otras empresas de la ciudad. ¡Gracias!